¿Cuál fue tu experiencia rara? Creo que fue una experiencia rara. Bueno, yo quedé cuarto dos veces a cuatro centésimas de segundo, que es nada. La primera vez me lo tomé bastante bien. Ya la segunda me costó mucho poder superarlo, digamos, porque me di cuenta que me estaba afectando el torneo entero. Y bueno, después de eso, después de cuando ya volví a casa, fueron meses y meses de trabajar con mi psicólogo, de aprender un montón de cosas, porque me di cuenta que me estaba afectando en mi día a día y que mis entrenamientos no estaban yendo bien. En el 2022, después de Tokio, estuve muchos meses, que me costó muchísimo entrenar. La verdad que la estaba pasando bastante mal. Digamos, se me juntaron muchísimas cosas. Y después, cuando llegué, digamos, al Mundial de Madeira, que fue en el 2022, no sabía explicarte cómo, pero hice un clic. Y ese torneo, la verdad que fue, creo que mi mejor torneo a nivel marcas. Y me sentía muy bien. Simplemente estaba bien, estaba relajado. Sabía que ya el período ese de decaída que había tenido ya había pasado. Y yo creo que eso hizo que ganara, digamos, la medalla de oro. Tuve dos récords. Llegué a tener dos récords mundiales. Uno de 200 libres, el otro de 100 mariposas. El de 100 mariposas me duró una semana y me lo sacaron. Pero bueno, el deporte es así, la natación es así. Uno no se puede quedar con el pasado. Hay que seguir entrenando y bueno, tratar de lograrlo, digamos, en otro momento, en otro torneo. El año pasado fue un año duro también. Salí campeón Panamericano, gané un par de medallas más. Digamos, a nivel marcas no fue lo que yo esperaba. Esperaba mucho más. Pero bueno, aparte de eso, la verdad que, digamos, después de Tokio aprendí un montón de cosas. Lo super disfruté. Bueno, pude compartir otro viaje con mis papás. Mis papás siempre que pueden me van a ver. Es lindo, ¿no?, poder disfrutar de los torneos. Y también estar, digamos, siempre entre los primeros, ganando medallas, compitiendo y compartiendo un torneo tan importante como un Panamericano. Y bueno, la verdad que, por ahora, mis expectativas para Paris son poder ganar una medalla. Si bien la competencia hoy en día está muy fuerte y estoy entrenando bien, me siento confiado. Así que, por ahora, siento que vamos en un buen camino. Contento, super contento. La verdad que estos torneos pasan una vez cada cuatro años. Uno nunca sabe si va a poder seguir nadando o si no. Así que, nada, super contento y voy a tratar de disfrutarlo al máximo. Y bueno, como siempre, de ser competitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!